Hola amigas y amigos, bienvenidos una vez más a la sartén de Priscila Hoy vamos a hacer una receta de película Ratatouille, un plato super sano compuesto de verduras Para lo que vamos a necesitar Un pimiento rojo, un pimiento verde, cuatro tomates, un calabacín, una berenjena, tomate frito o tomate triturado, una cebolla y una mezcla de hierbas aromáticas Yo en mi caso he utilizado orégano, tomillo, romero y un poquito de comino, además de la sal y el aceite ¡Vamos con ello! Lo primero que vamos a hacer es limpiar los pimientos y meterlos al horno previamente precalentado a 180 grados Los dejamos ahí unos 45 minutos aproximadamente, que nos queden bien tiernos Mientras los pimientos están en el horno, vamos a ir cortando en rodajas bien finitas el calabacín Lo podemos hacer ayudándonos de una mandolina y si no, con el cuchillo con mucho cuidado Cuando ya tengamos el calabacín cortado en rodajas, lo vamos a ir poniendo en un colador Capa a capa le vamos echando un poquito de sal y con esto lo que vamos a conseguir es que suelte todo el agua que tiene Repetimos el mismo proceso con la berenjena Yo en este caso lo he hecho todo con el cuchillo, pero si tenéis una buena mandolina también lo podéis hacer con ella Una receta rica y sana, ¿verdad? Pues venga, darme un like, suscribiros si no estáis suscritos y activar la campanita Y ahora ponemos las rodajas en un plato y capa por capa le vamos echando la sal En este caso yo no tengo otro colador y como ya lo tengo ocupado con el calabacín Lo que he hecho para que me suelte el agua y le quite el amargor es poner un cuenquito y dejar el plato inclinado Mientras el calabacín y la berenjena sueltan su agua vamos a empezar con el sofrito Para ello vamos a picar bien una cebolla y la vamos a poner en una sartén a rehogar Le ponemos un buen chorro de aceite y cuando ya esté caliente es el momento de añadir la cebolla Hace un ratito he sacado los pimientos del horno, los he dejado enfriar He quitado la piel y ahora ya los podemos trocear del tamaño que queramos Y se lo añadimos a la cebolla para hacer nuestro sofrito Lo rehogamos un ratito y añadimos la sal que yo hasta el momento no se la había añadido Es el momento de añadir el tomate, si lo tenéis natural mucho mejor o triturado Yo como no lo tenía le he añadido tomate frito y os puedo asegurar que también queda espectacular A este sofrito lo que vamos a hacer es añadirle nuestras hierbas aromáticas Eso como os decía al inicio del vídeo lo hacéis a vuestro gusto Yo le he puesto un poquito de orégano, un poquito de tomillo, un poquito de romero Y al sofrito también un poquito de comino Y mientras el sofrito está haciendo chup chup Vamos cortando también el tomate en rodajitas finitas Como hemos hecho al inicio con el calabacín y con la berenjena Que nos queden todas de un tamaño parecido Tiene pintaza ¿verdad? Buah, vaya pinta más rica Y ahora empezamos con el montaje Cogemos una fuente y en el fondo ponemos el sofrito que hemos hecho Poner un cuenquito boca abajo o un vasito pequeño nos va a ayudar como soporte para empezar con la preparación Vais a ver por qué Por cierto, se me olvidaba comentaros En este punto ya había retirado y escurrido bien el agua que han soltado la berenjena y el calabacín Y ahora es el momento de ir colocando las rodajitas de forma alterna Rodeando toda la fuente hasta cubrir todo el sofrito Vamos a ir poniendo una capa de berenjena, calabacín, tomate, berenjena, calabacín, tomate Y así sucesivamente Mirad, mirad que máquina, que rápido voy Bueno amigas, amigos Ahora ya podemos ver que es un plato súper colorido ¿verdad? Por eso es muy interesante no pelar ninguno de los ingredientes Es decir, dejar con la piel tanto el calabacín como la berenjena y el tomate Luego al horno va a quedar todo muy tiernito Y así nos queda súper colorido Bueno, como veis el cuenquito que había puesto al inicio del proceso ya lo he quitado porque me estaba molestando Y lo que he dejado es una cucharita para ayudarme y que no se caiga todo Cuando ya termino de cerrar el círculo lo que hago es llevármelo hacia el centro de la fuente Y terminar de cubrir todo el sofrito Ya veréis que chulo queda ¡Suscríbete al canal! Le ponemos un chorrito de aceite y las especias que antes estábamos utilizando En mi caso, orégano, tomillo, romero y un poquito de comino Lo tapamos con papel de aluminio y lo metemos al horno previamente precalentado A 180 grados unos 50 minutos aproximadamente Y es el momento de destaparlo ¡Tachán, tachán, tachán! Bueno, bueno, bueno ¡Cómo humea! Una pinta espectacular ¿Os está gustando? Bueno, pues si es así, amigas, amigos No os olvidéis de dejarme un like Suscribiros si no estáis suscritos Y activar la campanita Amigas, amigos Espero que esta receta os haya encantado A mí me gusta un montón Las hierbas le dan un toque espectacular Y sirve de guarnición de un montón de platos ¡Nos vemos en el próximo vídeo!